Como todo proceso, siempre tienes éxitos y fracasos. El éxito es efímero, te duele un segundo y luego ya traes boles a la curva de proceso. Dos cosas tiene México. La Virgen de Guadalupe y el fútbol. Y sin liga no habría selección fútbol. El fútbol existe porque hay afición. Podemos resumir al mundo entero que estamos fácilmente entre las 10 mejores del mundo. Es una liga que se vende, es una liga que se ve, es una liga, insisto, sólida. Tratar de ser el ejemplo a seguir de muchas ligas. Hoy en día somos 68 personas, incluyendo al presidente. El modelo del fútbol mexicano es único. La Virgen de Guadalupe y el fútbol se ve, es una liga que 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 se ve.